y les cuento que la subida es un poco... la subida es fácil amigos, fácil, no hay necesidad de pagar ningún carrito para subir yo creo que es como una precalentada les voy a mostrar un municipio espectacular de Colombia que queda a solamente dos horas de Medellín así que bienvenidos a Guatapea amigos y para llegar a este pueblito amigos he escogido salir desde la ciudad de Medellín me he dirigido desde mi hospedaje hasta la terminal de transportes del norte ahí preguntas, bueno voy para Guatapea y el bus me costó 16 mil pesos colombianos dos horas después estoy en este bello lugar he escogido un hospedaje muy bueno, muy económico que se los voy a mostrar y me dirijo a conocer el pueblo y a descargar esta hermosa piedra al peñón que es una cosa de locos ustedes pueden encontrar un hospedaje desde 5 dólares hasta 60, 70, 80 la noche ya dependiendo del presupuesto y las formas con que vayan, el espacio, bueno de varios factores obviamente yo he elegido un hospedaje bueno, bonito y barato que les voy a mostrar solamente me ha costado 5 dólares la noche, es una litera y es perfecta porque yo en el día voy a estar todo el día caminando y buscando y conociendo este hermoso lugar y ya solamente voy a dormir así que prefiero ahorrar algo más de dinero Guatapea es uno de los municipios de mi hermoso país Colombia y es mundialmente famoso por ser el pueblo de los Zócalos y de nuestra hermosa piedra el Peñón así que vamos a visitarlo, conocerlo y la verdad sé que les va a encantar bueno ya hemos llegado al primer encuentro, es un lugar donde te dejas el bus, te puedes bajar en bus o puedes venir en carro moto te va a costar aproximadamente, pues yo paqué 2.500 pesos en el bus y se pueden subir las escaleras por 20 minutos o puedes pagar 10.000 pesos en la carro moto para que te llegas a la entrada de la piedra del Peñón yo la verdad prefiero hacer ejercicio amigos e irme a explorar y caminar y les cuento que la subida es un poco, la subida es fácil amigos, fácil, no hay necesidad de pagar ningún carrito para subir yo creo que es como una precalentada para las piedras bueno y hemos llegado a la piedra del Peñón la verdad es muy ambientudo por aquí, hay donde comer, donde comprar cositas y bueno ahí está el ascenso, la entrada al ingreso de la piedra, es súper bonito pero estoy buscando el momento perfecto para la foto porque hay mucha gente amigos voy a mostrarles un poquito, acá la cafetería, oficina de turismo para que ustedes puedan averiguar que pueden hacer paseos en caballo, por la piedra, alrededor de la piedra tienen los 40.000 pesos, una hora 70.000 bueno hay varios tours que ustedes pueden tomar que están bastante interesantes y restaurantes y muchas cosas para comprar yo me quería, aquí mira la foto perfecta bueno, yo quería un gorrito un gorrito ay esa cosita porque está ahí bueno acá pueden encontrar un montón de cosas lindas para llevarse bueno primera persona en pisar la cima de Guatapé como ven aquí está, pueden venir a almorzar y subir o subir y bajar a almorzar y la vista es demasiado hermosa miren eso ya voy me siento allá darme la foto de Guatapé pero miren que vista tan maravillosa la verdad que es preciosa amigos miren eso es una piedra de caliza tiene más de 2.000 metros de altura es hermosísimo hermosísimo ahora si voy a dejar de mamar gallo amigos y nos vamos para la piedra vamos a ingresar como es temporada baja pues casi no hay gente y como es entre semana peor les cuento que es la mejor opción porque así amigos podemos disfrutar de una subida maravillosa bueno ahí compramos el pasaje cuesta 20.000 dos pilas muchos porque hay que traer efectivo en esta zona los tatáfonos siempre se dañan me han dicho los cajeros se quedan sin plata porque vienen muchísimas personas entonces mejor traer algo de efectivo más bien un poquito más de lo regular con lo cual andamos porque si no nos podemos parar por efectivo así que ya he comprado mi boleta y ya estamos listos para ascender bueno como requisito muchachos hay que traer el carnet de vacunación y obviamente mostrar tu cédula o su pasaporte para verificar que si sean ustedes así que vamos a empezar este ascenso son 649 escalones hasta llegar a la cima hay gente que se demora una hora media hora bueno realmente no importa el tiempo el tema es que disfruten su ascenso porque la vista es muy linda el ambiente es muy lindo todo es precioso así que disfruten su ascenso así como yo también disfrutaré el mío las que les dejó un poquito empinadas y les puedo contar un poquito dicen que esta piedra tiene aproximadamente 65 millones de años de antigüedad dicen que hay una teoría pues que se deformó por choques entre placas tecnólicas que originaron un afloramiento de varias rocas a la superficie agitada dicen que esta roca fue escalada por primera vez el 16 de julio de 1954 por Luis Eduardo Villegas López es que es quien vimos la estatua anteriormente así que bueno a disfrutar de las escaleras si no saben por qué número de escaleras van bueno aquí les podemos decir yo voy por la 225 así que si se animan a seguir subiendo la vista en el 325 para que sea una virgen muy bonita pueden escalar un poquito también de pronto si se llengan mal están los primeros auxilios entonces no se preocupen todo va a estar súper bien en realidad la vista lo vale todo porque es demasiado espectacular bueno hoy hemos llegado a la cima la verdad pensé que era peor no sé me han dicho que es muy duro es muy duro mentira es súper fácil no me demoré en nada obviamente si me agité porque subí más bien caminando rápido entre más lento vayas pues va a ser peor y la verdad estuvo súper lindo porque la vista es muy linda y acá ya pues pueden cuando lleguen a la cima acá ya pueden pedir algo de tomar tienen micheladas tienen obleas solteritas bueno comida algo de tomar deliciosa artesanías bueno realmente lo que ustedes quieran pedir por acá van a encontrar y la vista es fenomenalmente hermosa miren esto wow 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 y resulta que si suben y van a mano derecha van a encontrar otra subida son unos caloncitos pequeños y ven un poco más arriba entonces acá la vista es más hermosa todavía de verdad que eso es espectacular amigos tienen que venir a Guatape recordemos que esa es una laguna artificial que fue creada por los antioqueños fue una propuesta y resulta que inundaron el pueblo que tenían anteriormente y crearon esa laguna le ha resolado mucha vida al pueblo Guatape es uno de los pueblos más visitados y pues porque está cerca al Peñón la piedra realmente es hermosa y pues obviamente el embalse le ha generado una belleza increíble me ha encantado amigos esta subida espero que la hayan disfrutado tanto como yo bueno acá pueden comprar recuerditos super lindos para que se lleguen de este lugar tan hermoso me han gustado mucho estos miren chiquititos como para que no ocupen tanto espacio tiene un precio de 10 mil pesos que son unos casi 3 dólares y así sucesivamente son muy 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 pedidos porque son chistositos tienen un precio de 15 mil pesos mi sombrero se ha caído como una hoja y le corresponde bien al que me lo ponga humor negro estas cosas son muy bonitas también están los imanes burritos un montón de cosas bonitas que ustedes pueden llevar muchas maricaditas para que se lleguen de ese lugar tan bonito permiso gracias también pueden llevarse un saquito si es que no trajeron y no compraron eso es muy tradicional en Colombia porque aquí ponemos las llaves la bajada es diferente a la subida tú subes por una parte y bajas por otra parte y me parece algo muy bueno porque si no hay tanto tumulto cuando uno va y sube pues normalmente siempre te estás chocando y puede generar algún tipo de accidente así que está súper bueno y vamos a mirar algo para nosotros amigos hola ¿cómo te da las cuadras? me gusta ¿qué tal está? dame si una de estas por fin les tengo una sorpresota resulta que cuando vives a Guatapé tiene varias opciones para hacer muchas cosas acá pero yo he escogido una que me emociona demasiado y me encanta porque he superado este miedo desgraciado a las alturas así que vamos a tener un vuelo increíble para ver todo Guatapé para ver la piedra el Peñol pero desde las alturas amigos así que acompáñenme a esta gran aventura les voy a contar todo acerca de este vuelo que está al ladito de la piedra pueden solicitar la carpita azul con información y ahí directamente van a su vuelo están de 1 a 5 de la tarde así que vámonos pues y aquí estamos porque vamos a registrarnos para hacer todo bueno les cuento que voy a pagar 240 mil pesos que son aproximadamente 65 dólares y el viaje dura de 6 a 8 minutos dependiendo de las condiciones bueno no van a explicar pero ya vamos a ver cómo nos va en esta aventura chicos creo que me enloquecí un poquito con esto bueno vamos a ingresar ya las helices están rondando ay marichón me va a ver la cabeza con esto ya estamos acá nos están amarrando para no movernos oh dios mio hoy hemos sacado un vuelo compartido reservado para el grupo que me digan nada que sea o pueden pagar mi video aquí vienen como yo sonidos aquí siempre hay alguien que quiere juntarme a despegar ay dios ay realmente poder apreciar el embalse peñuel guatapé de esta vista es fenomenal amigos tienen que hacerlo realmente se siente de maravilla se ve precioso todo el embalse muy recomendado esta experiencia para llegar a semejante belleza y tener un embalse tan espectacular literalmente tuvieron que demoler y desplazar parte del casco urbano del peñuel y también demoler algunas viviendas rurales tanto en el peñuel como el guatapé de hecho esto cubre una cuarta parte del territorio de guatapé esto fue construido en dos etapas la primera fue terminada en el año de 1972 y la segunda en 1979 es el embalse con mayor regulación en Colombia y se practican diferentes deportes náuticos como por ejemplo paseos en lanchas motos acuáticas yates es el cuerpo lacustre más extenso de Antioquia y uno de los ecosistemas atlánticos más grandes de Colombia una increíble experiencia la que viví sinceramente lo único que sí le quitaría es el momento difícil que pase en el helicóptero pero eso se puede prevenir hablando con el capitán ya bajamos del helicóptero lo único es que no pidan si no quieren la adrenalina no la pidan porque fue horrible casi me la encaramó al chico de lado que pena la verdad es que a mí me da mucho susto pero de resto estuvo perfecto me encantó muy recomendado bueno y por acá ustedes se pueden sentar a descansar y a terminar de pasar la tarde de una forma espectacular la vista como ven es hermosísima editándose miren esto Dios mío qué belleza la verdad algo que me gusta mucho bien aquí hola buenas y vamos a ver por acá que hay un mirador muy bonito ok está bien ay gracias está bonito la subida amigos cuesta 3 mil pesos pero me la han dado gratis por ser linda qué lindo gracias muy recomendado amigos pero ya van a cerrar hay una vista muy bonita ahora se llegó el momento amigos de despedirnos de esta hermosa piedra al peñol y continuar nuestro camino vamos a dar una vuelta por el pueblo en la noche a ver qué tal bueno la cosa que amamos los colombianos es sentarnos en la tarde o en un día frío a tomarnos un cafecito yo me he pedido un cappuccino miren esto una panadería tradicional aquí en Guatapé y a esto como lo acompañamos miren esto esto es una almohadana está calientísima y miren esto o sea es deliciosa aparte de eso también hay algo que me encanta y bueno no solamente lo comen aquí en Antiquia sino que también en Valle del Cauca es súper rico y es el pan de uno es más Valle uno pero lo amamos prácticamente en todo el país porque es una delicia realmente las panerías son expertas y nosotros tenemos muchos países que van a caliar a preparar este delicioso pan de uno miren esto bajar los ingredientes porque la verdad nunca he preparado pan de uno he preparado buño de los milones espectaculares también pero este es perfecto para una tarde delicioso les voy a mostrar el plástico y esto les puede costar ocho mil pesos aquí en Guatapé que son aproximadamente dos dólares un poquitico más pero es una merienda pequeñita deliciosa y con la cual ustedes pueden disfrutar tomarse algo riquísimo con el friecito de Guatapé y va para pintura la comida así que espero que les haya gustado el video espero que lo comparten y bueno amigos me quedo aquí en Guatapé tomándome este delicioso cappuccino recuerden que es como la X el Mundo en YouTube ahí van a ver los videos largos de todos esos lugares maravillosos así que amigos espero que puedan seguir disfrutando tanto como yo de estas maravillas que tiene Colombia para ustedes así que nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video Gracias.